Televisión, presenta, nombre de Yamaha Benemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela La gente que sabe, usa Valvoline Y es que ahora tu futuro está A la vuelta de la esquina PC 4x4 Store, la tienda todoterreno en Maracay Hoy en MotoAction, un programa especial de todo lo que aconteció durante el cierre de la temporada 2011 En el Gran Premio de la Comunidad Valenciana El circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana Es el escenario de la última valia del campeonato mundial de motociclismo MotoAction está presente para traerte un programa especial de todo lo que sucede tras abastidores de este Gran Premio Así como los testes que abren ya la pretemporada 2012 Con la naciente categoría Moto3 y el cambio de la MotoGP a miles de centímetros cúbicos Y en ocasión de este Gran Premio de la Comunidad Valenciana Tuvimos la oportunidad de tener una conversación bien completa con el presidente de la FINN, la Federación Internacional de Motociclismo, como es el venezolano Vito Hipólito La Federación Internacional de Motociclismo es el órgano gobernante de las competiciones de motociclismo a nivel mundial Fundada en 1904, representa a las federaciones de motociclismo de cada país en el continente Dentro de la FINN están todas las disciplinas que suponen los campeonatos mundiales Velocidad, motocross, trial, enduro, rally, speedway, entre otros La FINN también está involucrada en otras actividades no competitivas para la promoción de este deporte Su seguridad y otras actividades públicas relacionadas Han pasado 5 años, ¿verdad? Desde el noviembre de 2006 Han sido años de muchísimo trabajo Pero lo cual es normal en una actividad tan compleja como la de una federación deportiva como la nuestra Pero sobre todo los planes que me había planteado conjuntamente con algunos colegas que piensan de la misma manera Fueron planes realmente muy, muy ambiciosos Hicimos una revisión completa de los objetivos de la Federación Internacional Elaboramos un plan estratégico a 10 años, hasta 2020 Esto significó también cambiar el sistema de gobernabilidad de la federación Lo cual era otra cosa muy importante y fuerte Porque hablar de gobernabilidad significa la manera de gobernar Y la Federación Internacional nacida en Europa Con un motociclismo muy fuerte en Europa Con una gran tradición en Europa Pues al mismo tiempo fuertes federaciones europeas en las que manejaban la federación Y tú has dicho al comienzo, primer venezolano Y más que primer venezolano, primer no europeo al mando de la Federación Internacional Uno de los objetivos principales es desarrollar el deporte en todos los continentes Por eso somos una federación internacional Estamos utilizando actualmente la fuerza Y que nos da el desarrollo del motociclismo en Europa Para poderlo desarrollar debidamente en otros continentes Asia está creciendo muchísimo Pero también América Latina yo diría está regresando Y posiblemente con más fuerza que en el pasado En poco tiempo tendremos campeonatos mundiales de velocidad en América Latina Tenemos rallies, tenemos pruebas de enduro y de motocross Hemos tenido de trial Pero en estos años que vienen, en estos dos o tres años Tendremos todas estas disciplinas Y es un gran progreso para América Latina En el 2012 en el caso de la velocidad Sea MotoGP como Superbike Estamos trabajando con el mismo orden de ideas Es decir, intentar reducir los costos Para mejorar la participación El nivel de competitividad en la pista Donde es más difícil naturalmente es MotoGP Últimos adelantos de tecnología La más grande inversión en tecnología está en MotoGP Allá naturalmente es más difícil Pero creo que estoy seguro que lo vamos a lograr Ya que el motociclismo es un deporte de riesgo Es importante tener la seguridad Y en cualquier caso la asistencia médica muy cerca en la pista La clínica móvil es quien se encarga de eso Así que hoy en MotoAction vamos a conocer Al doctor Claudio Costa y este servicio que se da a los pilotos Estamos con Claudio Costa El tradicional y legendario médico de la MotoGP También muy conocido por nuestro multicampeón mundial Carlos Lavado Porque aquí de hecho le salvaron sus piernas Y pudo seguir corriendo La clínica móvil como he escrito acá La clínica móvil es la casa que hemos regalado Agli eroi e ai piloto del mundo mitologico Del motociclismo Y los pilotos aquí vengono para prepararse a la corsa O vengono para curar una ferida Que han reportado en una caduta precedente Y vengono anche porque Dele volte devono trovare Quello que es un conforto Porque el piloto cuando corre cerca de vincere Un rival que no es un piloto Un otro piloto Yo creo que cuando el piloto vince No vince ni por el premio ni por la coppa Pero vince porque sconfigge la muerte Y esta batalla el piloto La fa da fin quando monta sulla moto Y creo que Marco Simoncelli Questa grande partita La había fatta Y a Sepanga Ha guardado negli occhi la muerte Y sembra que la muerte La había sconfitto Simoncelli Porque ce l'ha portato via Invece Simoncelli Ha batuto la muerte Porque ha riuscito Con su talento Su sorriso Sua pasione A entrare Nell'emozione Del cuore di tutti Per cui Vive Y vivrà per sempre La muerte En questo caso E' stata sconfitta Y aquellos que tienen las lesiones Acá ustedes les hace seguimiento Y muchos le agradecen Que los monta de nuevo en la moto Cuando pensaban Que no iban a correr Tutti i piloto Tentano di correr subito Sulla moto Porque devono continuare Questa partita a scacchi Con questa signora Vestita de nero Oggi el mundo Ha portato La tecnica Ha portato il denaro Ha portato una serie Di cose Che cominciano A mettere dei veli Sulla scacchiera Con cui il piloto Gioca a scacchi Con riesco a la muerte E allora c'è un mucchio di persone Che comincia a dire Che il pilota Deve essere tutelato Deve stare attento Quindi i piloti feriti Che correvano Con la frattura Della clavicola Si tagliavano un mignolo Come Bellis Come Robbers Per correre E per continuare Questa partita Oggi Qualche volta Il pilota Esita un attimo Ma però Quando tira giù La visiera Torna a giocare Questa partita La partita è La partita della vita Noi nella vita Dobbiamo cercare Con tutte le nostre imprese Con il nostro talento Con il nostro profumo Di cercare Di addormentare Questa figura Che poi alla fine Sarà sempre vincitrice Perché noi tutti Verremo cambiati In maniera Inesonabile Viaja a Europa Soy Vito Hipólito Venezolano Presidente de la Federazione Internacional de Motociclismo De Motociclismo Les pido En conquistar 4 campeonatos Desde nostro inicio Desde nuestro inicio Nos dedicamos a producir lubricantes De la más alta tecnología A través de los años Hemos sido líderes en innovación Y desarrollado un producto Para cada necesidad La gente que sabe Usa Valvoline Los primeros en el mundo Calidad Desde 1866 PC 4x4 Store Un punto de encuentro Para los aficionados Del todoterreno En Maracay Asesoría técnica Todos los accesorios Para camping Aventura Y productos Para vehículos off-road Artículos de reconocidas marcas A nivel nacional E internacional Visite nuestro centro De instalación Donde será atendido Por nuestros expertos PC 4x4 Store Estamos en la avenida Bolívar Este Sector La Barraca Estación de servicio Treble PC 4x4 Store La tienda Todoterreno En Maracay Octavo panamericano De Easy Car En el autódromo De San Carlos Donde Venezuela Es tu destino 16 países En una misma pista Con más de 160 pilotos Este 4 de diciembre Presentaciones en vivo De los Cadillac Calle Ciega Servando y Florentino Entrada libre Hasta las 10 de la mañana Para mayor información Visita www.ticketmundo.com O www.easycara.com.be Te esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.